Ok, por ahí la gente que está bailando, a la van, a la van, dos, tres. Empezando el año nuevo, corriente. ¡Dos a la pista! Ya te vi de chaparrita, ya no te pierdo de esta. No serás, pero parece de las que traigo en mi lista. Sí, dame otros tres, que de las entusanas consumas. Para tomar las caritas va a ser rápido. Si hay alguno que se pique, sostiene de la ola. Traigo para que mi fajía se estirose la pistola. Si hay alguno que se pique, porque te trate de amor. No le temo a los brazos, darme a ni a los dolores. Por ahí va la despedida por las cumbres de una avenida. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!